No hay ganado, no hay fábricas donde se pueda trabajar. Estamos en la provincia de Sirnak, en su mayoría poblada por kurdos. Una región marcada durante años por los combates entre el ejército turco y el PKK, el partido separatista kurdo prohibido en Turquía. Después del alto el fuego firmado en 2013 se había abierto un periodo de calma, pero cesó después de las elecciones de junio. En las montañas aún se pueden ver los campamentos del PKK, que son bombardeados habitualmente. Sirnak, la capital de la provincia, ha sido el escenario de los últimos enfrentamientos. Tenemos una cita con Leila Birlik, diputada por el partido HDP, principal partido pro-kurdo del país. En las elecciones del pasado mes de junio, este partido había privado al de Erdogan de obtener la mayoría absoluta. Desde entonces, la presencia del Estado en Sirnak se manifiesta solo a través de las armas y la represión. A principios de octubre, su cuñado Hachi Lokman Birlik murió durante los enfrentamientos entre la policía y los militantes separatistas kurdos. Las imágenes de su cuerpo acribillado y arrastrado detrás de un vehículo blindado por las calles de Sirnak formaron parte de todos los titulares. Imágenes difundidas por la propia policía. Nuestro éxito ha sido realmente un problema para el AKP. Para destruir lo que hemos logrado, aumentaron el nivel de violencia a partir del 7 de junio en todos los aspectos. Las detenciones, los arrestos provisionales, bombardeos en las montañas del Kurdistán. También atacaron a los miembros de la HDP y a todos los movimientos políticos kurdos que luchan por la libertad. Lo que le hicieron a Hachi no era la primera vez que pasaba. Los hijos del pueblo kurdo han sido arrastrados o decapitados. Son cosas que ya hemos visto, que conocíamos. Pero ahora se dio a conocer en público gracias a las imágenes que las fuerzas de seguridad del Estado registraron. En Sirnak sus habitantes nos dicen que sufren presión diariamente y en todos los aspectos. Estuvimos con una funcionaria no kurda de Turquía, como muchos empleados del gobierno de la provincia. Habla a cara cubierta bajo un nombre falso porque la ley prohíbe a los funcionarios de hablar con los medios de comunicación. Además de la discriminación kurda, el miedo reina en la ciudad, según ella. Aquí a partir de las cinco de la tarde no se puede salir a las calles. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Hay vehículos blindados continuamente. En estos coches van policías armados que empuñan su arma y que podrían disparar por accidente. Esa es la sensación que crean en la gente. Te da la impresión de que pueden hacer lo que quieren y que no se puede hacer nada contra ellos. Vamos en dirección a Rama, a unos 50 kilómetros de distancia. Uno de los feudos del movimiento de la juventud patriótica revolucionaria, cercano al PKK. Los rebeldes habían levantado barricadas y trincheras en varios puntos de la ciudad, para evitar el acceso al ejército. Los intensos combates y toques de queda durante nueve días dejaron barrios enteros en ruinas y mataron a 21 civiles. Todos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, según el jefe del Grupo de Defensa de los Derechos Humanos de la provincia. Los francotiradores fueron desplegados por las zonas altas. La gente fue asesinada por los francotiradores en frente de sus casas o incluso dentro de sus casas. Varios residentes nos enseñan lo ocurrido. Aslan quiere enseñarnos lo que destruyó su taller de costura, el proyecto de su vida. Se fabrica en Turquía, está escrito aquí. Parece que en ninguna parte se utiliza este tipo de armas contra civiles porque está prohibido. Traté de construir algo, abrí mi taller, tuve sueños, pero Erdogan los destruyó. En otra parte de la ciudad nos encontramos con un grupo de jóvenes milicianos. Forman parte de la guerrilla urbana. Según ellos, hacen guardia día y noche para evitar que las fuerzas de seguridad ataquen a los habitantes. Dicen que declararon una autogestión para asegurar los derechos, la libertad y la seguridad de la comunidad y no aceptarán bajar sus armas hasta que se reanuden las negociaciones de paz. Nos atacaron con bombas, con tanques. Nos vimos obligados a protegernos, a proteger a nuestro pueblo. Queremos la paz, no queremos la guerra. Nosotros, como jóvenes, buscamos un buen futuro. Pedimos al Estado que deje de ejercer esta presión sobre nosotros. Un futuro es con lo que sueña Bahram. El fuego de los francotiradores atravesó la puerta de su casa y mató a miembros de su familia. Hamila, su hermana de 10 años, recibió un balazo mientras estaba en el jardín. La ciudad estaba sitiada y las ambulancias no pudieron llegar a su barrio. La familia mantuvo el cuerpo de la niña en un congelador. No pudimos llevar el cuerpo al hospital y no teníamos manera de enterrarla. Estaban disparando a todos aquellos que salían a la calle. Nos entristece ver solo la muerte por ambos lados. No queremos más muertos ni más derramamiento de sangre. Que las madres no tengan que llorar por sus hijos. Semil es la octava persona muerta en mi familia. Muchos otros fueron mutilados. A pesar de todo esto, seguimos creyendo que el conflicto armado no es la solución. Necesitamos la paz. Después, en el menú de tu televisión, encuentra la opción de buscar sintonización automática o escanear canales. Espera a que tu televisor encuentre todos los canales disponibles y listo. Podrás seguir disfrutando de Canal 44, la señal de todos. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma. Donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto. A lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana, con Carlos Martínez Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Tras los sismos de este mediodía en la zona metropolitana de Guadalajara, se reportan algunos daños en edificios, entre ellos en el Hospitalito y en la Cruz Verde Norte de Zapopan. Se alarga la discusión en el Congreso de Jalisco por el tema del incremento presupuestal para la Universidad de Guadalajara. El Ejecutivo propone 1.7% y el PRD aboga por 3.1%. Más de un millón de televisores dejarán de funcionar dentro de unas horas más en la zona metropolitana de Guadalajara y La Barca, al registrarse el apagón analógico. El poder adquisitivo de los mexicanos retrocedió 5% este año, equivalente a la inflación registrada hasta octubre, revela el Departamento de Métodos Cuantitativos de la UDG. En Información Nacional, descubre la PGR 19 cuerpos en una fosa clandestina en el poblado de Chichihualco, Guerrero, luego de varios días de operativos. Entra en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal que contempla sanciones más severas, aunque hay cierta tolerancia para que los conductores conozcan a fondo las restricciones. En Información Internacional, se unen 34 naciones musulmanas en una coalición para luchar unidos en contra de cualquier organización terrorista que amenace la paz en esos territorios. Arabia Saudita comanda la organización. Hasta el momento no se ha encontrado ningún artefacto explosivo en escuelas de California. Esta mañana, se desalojaron más de 900 planteles por una alerta telefónica. Y en Información Deportiva, el Consejo Mundial de Boxeo confirmó la pelea de los púgiles Saúl El Canelo Álvarez y Yenadí Golovkin para el 2016, pero antes cada uno sostendrá un combate de preparación a principios de año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto este martes 15 de diciembre del 2015 en esta que es la tercera emisión de Señal Informática. Como siempre lo hacemos, enviamos un afectuoso saludo a la gente que nos sigue a través de Red Radio Universidad de Guadalajara en nuestras ocho estaciones a lo largo del estado de Jalisco. En esta ocasión, un saludo muy especial a la gente que nos escucha en Ocotlán y muy especial a todo el equipo de noticias de allá de la Ciénega en Ocotlán. Un abrazo a nuestros compañeros. Un saludo a la gente que nos sigue aquí en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM y la recomendación que le hago todos los días, ya lo sabe usted. Si nos va escuchando en su automóvil, en su vehículo, intente ser amable al conducir. ¿Qué le cuesta? La pregunta del día. ¿Qué opinas del aumento al salario mínimo que sea de dos pesos o noventa y cuatro centavos? Ya conoce nuestras formas de comunicación a través de redes sociales en Facebook, señal informativa, en Twitter, arroba ese informativa y el hashtag tú haces noticia. Antes de iniciar con la información y particularmente esta que tiene que ver con el sismo, a propósito del adelanto de la información internacional, de esta coalición musulmana que va a luchar contra el terrorismo, lo quiero invitar a que terminando este informativo nos acompañe en Ruta 44. Precisamente hoy vamos a tocar el tema, la amenaza del Estado Islámico. Si quiere conocer a fondo de qué se trata esto, vea a Ruta 44 y sobre todo una propuesta que va muy acorde a lo que escuchamos hace un momento de esta coalición musulmana. Vamos a la información. Jalisco y particularmente la zona metropolitana de Guadalajara vivió una mañana distinta. Un sismo que se registró poco después de las 10 de la mañana, pues provocó alarma general. Gendry Saldaña nos tiene la crónica. A las 10.9 de la mañana se registró un sismo que sacudió la zona metropolitana de Guadalajara. El temblor identificado como trepidatorio fue registrado a 20 kilómetros al noreste del poblado de Tezistán, en el municipio de Zapopan, con una escala de Richter de 4.4. Las unidades de protección civil internas de los edificios públicos y privados realizaron la evaluación de manera preventiva de las personas para ubicarlos en los puntos de encuentro. El gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, emitió un informe preliminar minutos después de ocurrido el sismo, donde señaló que las evaluaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportaban en calma al Estado, pero continuarían con la revisión de los edificios de mayor antigüedad en la entidad para descartar alguna emergencia. Escuchemos al gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Por la mañana todos nos dimos cuenta de este temblor 4.4 de magnitud en un epicentro a 20 kilómetros noroeste de Tezistán, en Zapopan. Esta es la información preliminar que tenemos. Quiero señalar que al momento me reportan que en el Estado se encuentra tranquilo la evacuación de los principales edificios, escuelas públicas, centros públicos, donde tuvimos también eventos, fueron evacuados en su momento, estamos revisando todo el sistema, alarmas, todo cómo estuvo funcionando. Cerca de las 11.50 de la mañana se originó una réplica de 3.9 grados Richter, ocasionando el desalojo de las personas de los edificios privados y públicos, donde la Unidad de Protección Civil del Estado acudió a diversas zonas para evaluar la situación. La actividad sísmica en el Estado fue intensa, debido a que la noche del lunes se registró un sismo al sur de Jocotepec, de 3.7 grados Richter, sin que se reportaran personas lesionadas. Señal informativa, Henry Sandaña. Donde sí se registraron algunas pequeñas fallas estructurales es en el Hospitalito de Zapopan y en la Cruz Verde. Alicia Presa nos tiene este reporte. Alrededor de 100.000 personas fueron evacuadas de distintos edificios, tanto públicos como privados, y escuelas y hospitales del municipio de Zapopan, tras los dos sismos que se registraron esta mañana con epicentro cercano a la zona de Tezistán. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aseguró que las afectaciones son menores, es decir, que no hay daños estructurales en edificios ni a personas. Afortunadamente las afectaciones son menores, hay algunas grietas en algunos edificios públicos, en algunos edificios privados, sin embargo, ninguna de ellas llega a ser un daño estructural. Y sobre todo, afortunadamente no tenemos ningún daño a personas, solamente existen algunas de ellas que tienen crisis nerviosa ante la situación que se vivió, pero afortunadamente la situación está en orden. El alcalde de Zapopan llevó a cabo un recorrido por la zona de las grietas de Nextepac, donde los vecinos aseguran que, aunque la intensidad del sismo sacudió a sus hogares, inmediatamente fueron visitados por la Unidad de Protección Civil del municipio, quienes fueron los encargados de llevar a las familias a un lugar seguro a unas cuantas cuadras, aunque minutos después se descartaron daños en las viviendas y pudieron regresar así a sus hogares. Por otra parte, el comandante de Protección Civil de Zapopan, Sergio Ramírez, señaló que no se encontraron alteraciones en las grietas de Nextepac, ni peligro para los habitantes de la zona, y solo fueron encontradas algunas fisuras en edificios del municipio. Habla Sergio Ramírez. Mira, de lo más relevante les puedo decir que en Presidencia encontramos algunas, en Unidad Basílica encontramos algunas otras, en el Hospitalito, en la Casa del Adulto Mayor también encontramos algunas fisuras. Son más o menos 10 escuelas que hemos revisado que presentan algún tipo de fisuras, pero quiero aclarar que estas fisuras son en juntas constructivas, no son elementos estructurales, no representan riesgo. Ramírez López agregó que se trabajó en brigadas para descartar el daño en otros edificios. Refirió también que este es el segundo sismo más fuerte en la región. El primero se registró en 1875 con epicentro en la cuenca del río Santiago. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa, Alicia Presa. En el edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara también se evacuaron algo así como a 900 personas. Edgar Olivares nos tiene este reporte. Más de 900 personas que se encontraban trabajando o realizando algún trámite en el edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara desalojaron el inmueble. Apenas sintieron el movimiento ocasionado por el sismo de 4.4 grados en la escala de Richter, que se registró en Jalisco la mañana de este 15 de diciembre con epicentro en Tezistán. Utilizando las escaleras, ya que personal del edificio bloquea los elevadores al sentirse cualquier sismo, las personas salieron con calma y de forma ordenada. Permanecieron por espacio de 20 minutos tanto en la explanada del edificio de rectoría como en la Rambla Cataluña, junto al Museo de las Artes. Sobre el desalojo, habla el responsable de mantenimiento y operación del edificio de rectoría de la máxima casa de estudios de Jalisco, José Guadalupe Rodríguez. Fueron etapas porque hay gente que no se esperó que le dijéramos que se podía evacuar, pero sí más o menos fue entre 4 o 5 minutos. Señaló que quienes desalojaron el edificio lo hicieron de forma tranquila y cuidadosa, aún mejor que en los simulacros. Habla José Guadalupe Rodríguez. Respondió con calma y bien, porque no es lo mismo que un simulacro que viene hasta cotorreando y bailando y ahora sí en silencio y con todo respeto bien. ¿Se tienen estimado cuántas personas bajaron el día de hoy en día? Fueron alrededor de 950, 80 más o menos, sí porque no estoy muy exacto, pero sí más o menos casi 99% bajó. El funcionario universitario comentó que una vez que las personas salieron de las oficinas, se procedió a realizar la revisión del edificio sin que se presentaran daños. La voz es de José Guadalupe Rodríguez. De hecho, cuando se salieron las personas, compañeros, se hizo la revisión general desde cimentación, plafones, cristales de la fachada, elevadores, el sistema hidráulico, algún punto que estuviera más dañado. ¿Cuál es el resultado de esta evaluación? ¿Se terminó? Está todo, ya todo normal. No hubo daños ocasionados con cuestiones de que algún cristal quebrado, pero fue normal. Está todo normal, pues. Tres personas presentaron crisis nerviosa y recibieron atención médica para estabilizarlos. Con imágenes de Arturo Díaz, señal informativa, Edgar Olivares González. Y bueno, finalmente llegó la fecha fatal y un millón de televisores más o menos en Jalisco van a dejar de funcionar a partir de que llega ya el apagón analógico. Omar García nos tiene esta información. Esté preparado porque este miércoles 16 de diciembre llega el apagón analógico a gran parte de la población de Jalisco. Entre las comunidades que perderán la señal se encuentra la zona metropolitana de Guadalajara y la zona de la Ciénaga, pues se apagarán los transmisores también de la barca. De acuerdo con el subdirector de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este apagón representa un cambio de paradigma en la calidad que tendrá la señal digital terrestre. Vamos a escucharlo. Significa que se apagarán los transmisores que están ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, el día 16. Las autoridades estatales en materia ambiental recomiendan a los usuarios que no tiren sus televisores cuando todavía tienen suficiente vida útil. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, pidió que en los casos que sean necesarios se compren los decodificadores con la intención de aminorar el impacto de huella de carbono y de toxicidad en la ciudad. Nuestra recomendación, la primera precisamente, es el que no se tire esta televisión si todavía tiene una vida útil. Y la recomendación es que se le conecte un decodificador y que ésta siga utilizándose para un segundo uso, sobre todo de cable. Algunos de los componentes que tienen los televisores analógicos y que podrían ser altamente tóxicos son mercurio, plomo, cromo y retardantes de flama. Estos químicos en el agua producirían agentes cancerígenos que la autoridad busca evitar. Escuchamos de nueva cuenta a la titular de la CEMADET. Si nosotros seguimos un mal manejo, las consecuencias es esta, es que el recolector puede tomar la tele en la puerta de nuestra casa, puede darnos 50, 100 pesos dependiendo del aparato. Estos van a ser desensamblados por los chatarreros y solamente le van a tomar el material valorizable para los chatarreros. La que sigue, el problema que nosotros tenemos que en este momento es que las televisiones, sobre todo las antiguas, la pantalla y otros componentes, tienen todos estos componentes que están considerados como tóxicos y nocivos para la salud. En el estado se han instalado 42 centros de acopio de televisores obsoletos, 11 de ellos en Guadalajara, 8 en Tlaquepaque, 5 más en Zapopan, 3 en Tlajomulco y 1 en Tonalá. Para ubicar los centros más cercanos a su casa, se debe buscar en la página depositatutele.gob.mx Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Omar García. Voy a una pausa, regreso con más información. Luego del corte, desacuerdos entre diputados por incremento presupuestal para la UDG. Y más adelante, retrocede el poder adquisitivo de los mexicanos en 5%, estima un especialista. Estás viendo Señal Informativa, emisión nocturna. Con avanzada tecnología y con mujeres y hombres bien capacitados, estamos construyendo embarcaciones para el sector público y privado, generando fuentes de trabajo y contribuyendo con la economía del país. Esto es Mover a México, la Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Conoce las carreras que ofrece la Universidad Naval. Dentro de nuestros planteles educativos navales, encontrarás formación profesional del más alto nivel. Para ser un profesionista competitivo, enalteciendo los valores y principios que distinguen a la Secretaría de Marina Armada de México. No es solo una carrera profesional, es un proyecto de vida. Ven y navega con nosotros. Ahí va mi ex vecino. Si cambias de casa, avísale al INE. Encontraste Canal 44, la señal de toros. Miren, como ya es costumbre, envío un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos sigue a través del sistema de cable local. No sé si saludar todavía a los del Canal 11, en Telecable. Yo creo que sí, por lo que resta de aquí a la noche, porque es la señal analógica, Canal 11. Y 144, la señal digital. En Megacable 224, a la gente que nos sigue allá, en la ciudad de Los Ángeles, California, a través del 31.2, nuestra señal internacional. Y a quienes lo hacen aquí, a través de Canal 44, Televisión Abierta de la Universidad de Guadalajara. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Qué opinas de que el aumento al salario mínimo sea de 2 pesos con 94 centavos? Ya conoce nuestras formas de comunicación. La artesanía jalisciense lamentablemente muere poco a poco. La gente prefiere recurrir a las importaciones. Georgina García nos tiene esta información. En el tianguis de Tonalá se puede encontrar de todo. Ropa, zapatos, comida, flores de ornato, cestos, pero menos artesanías de barro que en el pasado lo caracterizaron y lo hicieron famoso. Ahora las alcancías, floreros y nacimientos de yeso, resina y fibra de vidrio abundan. Ahorita la novedad es el yeso por la economía. Es económico el yeso y es el que está moviéndose más, pero en calidad no hay como la resina, la cerámica que va a fuego, pero sí es un poco más costoso. Francisco Soriano proviene de una familia con arraigo en la fabricación de artesanías, que cambió sus técnicas y procesos de trabajo conforme a las circunstancias. Actualmente está enfocado a la comercialización de piezas de yeso y resina. Las figuras que venden el tianguis de Tonalá en esta época navideña son hechas por sus primos y él hace el terminado de pintura. Toda la vida he trabajado el barro, el barro aquí, trabajaba el barro, hacíamos macetas, la maceta. Nomás que se fue en el 2000, cuando fue eso de las torres, se acabó la exportación, exportamos para Panamá, Singapur, Alemania, Corea del Norte, exportábamos mucho. Y se fue todo para abajo, todo, todo y se acabó el barro. Y ahorita está el yeso, ahorita está el yeso, por lo económico pues. Para poder competir con las importaciones baratas, Francisco Soriano aseguró que sacrifica su ganancia. El director del Instituto de la Artesanía Jalisciense, Camilo Ramírez, atribuyó las dificultades que enfrentan los artesanos para sobrevivir al poco valor que le dan los mexicanos a sus tradiciones y el desconocimiento del trabajo que hay detrás de una artesanía que impide que se vendan a un precio justo. En sí, todo el nacimiento ahorita está en peligro de extinción porque los extranjerismos y también porque la gente se va a comprar el nacimiento de 30 pesos baratito, que es de yeso. Entonces, aquel personaje que te fabrica un nacimiento muy bien elaborado o bruñido que de repente cuesta los mil pesos, mil quinientos o tal vez más, dependiendo del tamaño, pues él ya no está logrando esas ventas. El funcionario estatal aclaró que aún cuando se tienen recursos para comprar un nacimiento de un valor más alto, se ignora las técnicas tradicionales de Jalisco y se compra nacimientos de resina y fibra de vidrio hechos en serie, cuyo precio con el tiempo no se elevará, lo que sí ocurre con una pieza hecha a mano. Es otro valor, el valor de los elementos naturales, tener una pieza de madera, una de vidrio, una de cerámica, una del mismo, de bronce, o sea, tienes elementos y es donde tu inversión crece. Comprar una pieza artesanal, sí, de firma, de marca, es inversión. Camilo Ramírez aseguró que desde el Instituto de la Artesanía Jaliciense se trabaja para rescatar las técnicas artesanales en peligro de extinción y hacer propuestas diferentes, destacó que en el Centro de Diseño Artesanal se ha ponderado la innovación, como la cerámica con el arte wixárika o la madera con el vidrio. No dejemos que de repente desaparezca lo hecho a mano, que desaparezca la artesanía, que se nos vaya de las manos aquellos materiales tan nobles por la necesidad de simplemente subsistir, que los artesanos no decaigan, no abandonen su oficio, pero eso, la última palabra la tiene el consumidor. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís. El Congreso de la Artesanía Jaliciense Estamos aquí en el recinto legislativo en espera de que los diputados de la Comisión de Hacienda pues bueno, lleguen a algún acuerdo precisamente después de esta revisión que le están realizando al presupuesto de egresos 2016, que hasta estos momentos, pues bueno, todavía no hay un acuerdo entre las diversas parlamentos y fracciones precisamente de los diputados locales. Entre las diferentes adecuaciones que se le está realizando a este presupuesto 2016, que son alrededor de un poco más de 90 mil millones de pesos que serán ejercidos precisamente por el gobierno estatal, pues bueno, está la partida especial para los hospitales civiles y también de la Universidad de Guadalajara. También mencionan que se realizarán unas adecuaciones en torno a estos dos rubros que en estos momentos se encuentran precisamente realizando esta discusión. Otra partida que está siendo discutida por los diputados locales es para el sistema anticorrupción, que esta partida pasaría de 20 millones a 40 millones de pesos, y que se pretende también destinar dinero para la creación de células madre, para tratar de enfermedades de cáncer. También entre ellos están todavía en varias discusiones precisamente por parte de las fracciones de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional, debido a que la postura de este último, el PRI, pues todavía presenta otros dictámenes precisamente en la Comisión de Hacienda. Los diputados locales, pues bueno, hasta estos momentos han emplazado hasta las 10 de la noche, pues ya terminar con esta revisión será cuestión de seguir esperando, precisamente debido a que desde las nueve y media de la mañana se pensó que se iba a aprobar este presupuesto 2016, pero pues bueno, por razones como lo del temblor, pues suspendieron precisamente la discusión de esta iniciativa, y pues bueno, continuamos en espera precisamente de saber cuál va a ser el resultado de esta discusión. Comentarte, Carlos, que Ismael del Toro, presidente de la Comisión de Hacienda, hace unos momentos explicó que se está trabajando en unos ajustes, entre ellos lo del Hospital Civil y de la Universidad de Guadalajara, el recurso que se había otorgado y que presentaría un poco más recursos, mucho que estarían analizando de cuáles serían las partidas que podrían tomar para, precisamente para otorgarlas a la máxima casa de estudio y también para el Hospital Civil. Estaremos informando si en estos momentos llegarían a algún acuerdo, pues estaríamos informando en breves momentos realmente en este informativo. Carlos, información. Muchas gracias, Henry, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Si hay tiempo, efectivamente, antes de que concluya el informativo, bueno, tendremos otro reporte con Henry Saldaña. Y precisamente en torno a este tema, a unas horas de que se determine el presupuesto a ejercer para el año 2016, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, confía en que habrá sensibilidad por parte del Poder Ejecutivo y el Legislativo para que se otorgue un aumento presupuestal de acuerdo a la inflación, esto a la UDG. El subsidio ordinario es un poquito arriba de los 10 mil millones de pesos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se le otorgue el mismo incremento que otorgó la Federación, que es de 3.186 por ciento de la recuperación de la inflación. Por un lado, se respeten los montos que se asignaron el año pasado como subsidio ordinario y haya recursos para infraestructura de la universidad. Eso es concretamente lo que estamos planteando. Nosotros esperamos que haya sensibilidad. De la misma manera se pronunció porque el Hospital Civil de Guadalajara se vea beneficiado con algún incremento, luego de que la propuesta del gobierno de Jalisco era de cero aumentos. Donde sí ya aprobaron su presupuesto fue en el municipio de Tonalá, presupuesto para el 2016. Rodolfo Chávez Calderón nos tiene este reporte. Por unanimidad, el Cabildo Tonalteca aprobó el presupuesto municipal de egresos a ejercer en 2016 por el orden de los mil 39 millones y cuarto de pesos, alrededor de 60 millones más que en 2015. Todo esto en una sesión en la que además de haber consenso total entre los ediles, afloraron algunas quejas por falta de información hacia los mismos integrantes del Cabildo. Especialmente en torno a las cuestiones que se han de tratar en cada reunión plenaria. El alcalde Sergio Chávez Dávalos propuso reformar los reglamentos de anuncios espectaculares para mejorar el entorno, especialmente en las zonas comerciales del municipio. Reformar diversos artículos de reglamentos de anuncios para el municipio de Tonalá que se encuentra en vigor desde el 27 de noviembre del año 2002 con el objeto de garantizar a toda persona el derecho humano a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar libre de toda contaminación visable o auditiva, así como el derecho a la cultura y el derecho a la salud mediante el establecimiento de normas regulatorias relativas a la fijación, instalación, conservación, ubicación, distribución, exhibición, emisión, características y requisitos de anuncios en los sitios o lugares a los que tenga acceso el público. Uno de los regidores que pidió más y mejor información, especialmente por lo que se refiere a la planta laboral, sus reducciones y el estado actual, fue Laura Figueroa. Vamos con ella. Las bases que ya no van a ser utilizadas, bueno, pues que las demos de baja o que sepamos el sentido que van a ser utilizadas y el presupuesto que no se está ejerciendo en la plantilla laboral, pues en qué sentido se está utilizando. Pero mi voto es a favor. Creo que ganamos todos con el presupuesto porque se ejecutará de la mejor manera en el municipio. En la sesión se aprobó también la donación de un predio en el que se construirá una clínica del Seguro Social al que acordaron los regidores solicitar que se edifique un hospital donde puedan ser atendidos los tonaltecas. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón. A propósito de la pregunta del día, ¿qué opinas que el incremento a los salarios mínimos sea de 2 pesos con 94 centavos? Ya tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Juan Heredia dice, es una auténtica burla a la clase trabajadora. Los políticos deberían subirse ese 2 pesos con 94 centavos. Perdón, dije la clase trabajadora, dice Juan Heredia. Iván Martínez dice, es un chiste. En chiste ese aumento no sirve ni para comprar un kilo de carne. Es una burla de la clase política. Y a través de Facebook, todo esto fue a través de Twitter, a través de Facebook, Alejandro Casillas dice, ridículo, no sé en qué porcentaje está la inflación, pero seguramente este aumento está por debajo. Los sueldos de funcionarios públicos son excesivamente elevados. Muchas gracias por sus comentarios. Yo voy a una pausa. Regreso con más. Luego del corte, entra en vigor nuevo reglamento de tránsito en el DF, pero aún hay tolerancia. Y más adelante, desaloja 900 escuelas públicas en California por una amenaza de bomba. Estás viendo Señal Informativa, emisión nocturna. ¿Qué tal amigos? Este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento. Continúa con nosotros, aquí en La Señal de Todos. En revista Zócalo de Diciembre, periodismo científico a contracorriente, turbulento apagón analógico, portabilidad, robustez y competencia, escribe Ramiro Tovar. Atentados en Francia provocan caos planetario, advierte Nayef Yeya. TV UNAM y Radio UNAM sin los universitarios por José Luis Camacho. Irrupción de redes sociales en política en Nuevo León. Suscríbete. Las huellas coinciden. Si te gusta la televisión, la televisión digital terrestre te va a encantar. Porque ahora te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video. Más canales, algunos en HD. Y la posibilidad de disfrutar de otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La Señal Digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Encontraste música. Este es un punto de encuentro para los amantes de la buena música. ¿Quiénes son tus modelos? Acompaña a Enrique Blanc y Cristela Gutiérrez en Urban Beat. Aquí están presentes las agrupaciones musicales nuevas y consagradas. Un rato sonoro para charlar acerca de la actualidad musical. ¿Estás listo para hacer tu playlist? Urban Beat en La Señal de Todos. Encontraste Canal 44. La Señal de Todos. La Procuraduría General de la República informa que en el poblado de Chichihualco Guerrero fueron encontrados 19 cuerpos enterrados en una fosa clandestina luego de operativos realizados desde la semana pasada. Se detalla que son nueve cuerpos completos, ocho semicalcinados y restos óseos diversos. De una primera evaluación se puede hablar de 19 personas, pero pueden ser más, dijo una fuente de la Fiscalía. Los cadáveres fueron localizados al fondo de una barranca de unos 500 metros cubierta entre árboles y piedras. El nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal entró en vigor este martes con sanciones más severas que han levantado polémica entre la población capitalina ya que restringe a conductores, motociclistas y ciclistas. Como ejemplo, hay una multa de hasta 2.448 pesos por usar el celular mientras se maneja. Sin embargo, hay todavía tolerancia mientras la población conoce a fondo el reglamento y por tanto se emiten simples apercibimientos. Las multas en general se aplicarán a partir de enero próximo. Por su parte, el Senado de la República pidió al gobierno del Distrito Federal aplazar hasta 60 días el reglamento de tránsito. Según la Cruz Roja, el 40% de los accidentes se deben al uso del teléfono celular, circunstancia que ya superó al de estado de ebriedad. Señal Internacional Más de 900 escuelas públicas cerraron este día en Los Ángeles, California, debido a una amenaza creíble de bomba por parte de extremistas, según informó la policía local. Miles de alumnos que ya se encontraban en las escuelas fueron enviados de vuelta a su casa hasta nuevo aviso luego de una llamada recibida por la policía de Los Ángeles que indicaba sobre un artefacto explosivo en alguno de los planteles del sistema de escuelas públicas que tiene matriculados a más de 640 mil estudiantes. Hasta el momento, no se ha notificado de ningún hallazgo en tanto el FBI prosigue con sus revisiones. Arabia Saudita anunció la creación de una coalición de 34 países musulmanes con el objetivo de combatir el terrorismo a nivel militar, ideológico y mediático tras una ola de atentados yihadistas en Egipto, Francia, Líbano y Túnez. La coalición musulmana, bajo liderazgo de Arabia Saudita, incluye a países mayoritariamente sunitas como Egipto, Turquía, Pakistán y Marruecos y destaca que no se han adherido Irán, Irak ni Siria. La organización aclara que no solamente luchará contra el Estado Islámico, sino contra cualquier organización terrorista que aparezca en el mundo musulmán. Los 34 países son miembros de la Organización de Cooperación Islámica conocida como OSI, aunque se indica que otros 10 países musulmanes, entre ellos Indonesia, apoyan la coalición y podrían unirse a ella en el futuro. El incremento en los empleos en Jalisco ha sido positivo, ha sido muy bueno, es lo que dice el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que está convencido de que las giras internacionales han ayudado precisamente a la recuperación del empleo. Henry Saldaña nos tiene este reporte. Las cúpulas empresariales y el gobierno del Estado emitieron un balance en la generación de empleos en este 2015 en el Estado de Jalisco. El gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, señaló que las giras realizadas ayudaron para impulsar a la entidad y que los inversionistas volteen a ver a Jalisco como una real opción para la inversión. El Ejecutivo Estatal señaló que se batió la meta para este 2015 en materia de empleos, donde los registros del Instituto Mexicano de Seguro Social mencionan que en este año se generaron más de 85 mil empleos en Jalisco. Escuchemos al gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval. El Instituto Mexicano del Seguro Social nos dan 85 mil 481 empleos, que efectivamente, como ya se mencionó aquí con toda esta aportación, pues nos obliga a seguir redoblando esfuerzos, a seguir trabajando en toda la aportación que han hecho cada uno de los líderes empresariales para efecto de que consolidemos este modelo en las mesas de competitividad, de productividad, en la agenda única que han venido impulsando con la experiencia, con la visión del sector privado, con el soporte que le da en esta era del conocimiento a las universidades. Por su parte, Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales en Jalisco, dijo que se ha registrado un avance histórico en la generación de empleos y el sector industrial ha tenido un mayor dinamismo, ya que ha registrado un importante avance de inversiones extranjeras, donde las principales inversionistas en el mundo voltean a ver a México como una opción. Escuchemos a Juan Alonso Niño Cota. Los sectores que más crecimiento han tenido, esto es de la transformación con 6.1% y está enfocado básicamente a la fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de equipo de computación, cuyo crecimiento fue del 17.71%, así como también aparatos no electrónicos, equipo especializado de la industria médica, artículos deportivos, anuncios, entre otros. El crecimiento de este fue de 14.02%. La meta que se había propuesto el gobierno estatal en generación de empleos para este 2015 era de 71 mil, se registraron más de 85 mil. En lo que va de la administración, se han generado más de 190 mil empleos en la entidad. Con imágenes de Jorge Álvarez, señala informativa, Henry Saldaña. Esa es una parte de la historia, pero según el Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, el poder adquisitivo de los mexicanos se ha reducido en este 2015. Georgina García nos tiene los detalles. El poder adquisitivo de los mexicanos retrocedió 5% este año, el equivalente a la inflación registrada hasta el mes de octubre por el incremento en los precios de 95 de 121 artículos de consumo básico, a los que le da seguimiento el Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara. El académico Héctor Luis del Toro evidenció que la realidad es lejana a las cifras oficiales que indican que la inflación acumulada es de 1.16% al mismo mes. Explicó que de acuerdo a su estudio, la pérdida en el poder adquisitivo alcanzó los 100 pesos en el salario mínimo mensual, que este año fue de 2.103 pesos. Las cifras no concuerdan con lo que la población señala, con lo que la población está viviendo y generalmente se escuchan muchas reclamos en torno a que ahora se compra menos con lo que se tiene, que el dinero no alcanza, que es insuficiente. Y esto mismo puede ser probado con las percepciones raquíticas que se tienen. El salario mínimo actual, ya lo señalamos, son 2.103 pesos, son 70 pesos con 10 centavos y la gran pregunta es qué comprar con una cantidad de esta naturaleza. A lo mejor se podrán comprar 10 boletos de pasaje urbano a razón de 7 pesos cada uno, a lo mejor 1.8 litros de aceite. El estudio de métodos cuantitativos señala que los mayores aumentos se registraron en la cebolla de rabo con 59%, la papa con un 42%, el café de olla con un 38%, el frijol con un 32%, la lechuga con 26%, el chile serrano con un 23%, el ceviche y el filete de res con un 20%. El costo total de los 121 productos observados alcanzó los 8,445 pesos, es decir, los cuatro salarios mínimos. El académico de la ODG advirtió que la situación no será mejor en 2016, con un tipo de cambio del dólar que puede alcanzar los 18 pesos y un aumento pírrico de 4.2% al salario mínimo, que se traduce en 2.94 pesos más. El incrementar en un momento dado la paridad tiene un efecto directamente en muchos de los productos, yo lo señalaba anteriormente, no somos autosuficientes en muchas cuestiones, tenemos que estar importando, o tienen bajo la planeación y las políticas establecidas que importan productos que están relacionados con leche, que tienen que importar productos relacionados con carne y productos con granos, entonces todo eso se tiene que pagar en dólares y obviamente el proceso de una importación de esta naturaleza pues hace que a la venta después hacia los consumidores pues vaya contemplando de alguna manera ese incremento que se está pagando también en el contexto internacional. Con imágenes de Eduardo Escalona, señal informativa, Georgina García Solís. Voy a una pausa, regreso con más. Luego del corte, la información deportiva con Ricardo Sotelo. Estás viendo señal informativa, emisión nocturna. ¿Qué tal amigos? Este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. En su número de invierno, Lubina explora la literatura británica. Brits, Salman Rushdie, Irving Welsh, Martin Amis, Alastair Reid, Alan Moore, J. H. Prynne, John Le Carré, William Boyd y otros escritores del Reino Unido. Plástica de David Hockney. Lubina, revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Jalisco, gobierno del estado te invita a disfrutar. Este es un fruto colorido que aunque te pica, te gusta. Para mí comer sin chile es como querer comer sin tortilla. La Señal de Todos te presenta su nueva serie documental que te mostrará las historias y cultura alrededor del chile. El chile le da este acento, lo hace... Diversos personajes te contarán su relación con el picante. El chile para mí es la base de cualquier cosa. Puro Chile, te dejaremos picado. Río Roma, en concierto. Tour, hoy es un buen día. 17 de diciembre, 21 horas, Teatro Diana. Con todos sus éxitos, Río Roma. Boletos en Ticketmaster. Es tiempo de los deportes, y mire usted, Chivas difícilmente repite triunfo, pero el señor Sotelo sí repite. Con los deportes. Señal Deportiva. Pues repetimos en esta nuestra emisión favorita de Señal Informativa, esta la nocturna. Carlos, amigos de Señal Informativa, muy buenas noches. Vamos a arrancar con la información y del balompié local, porque Leones Negros, pues anunció ya su primer partido de preparación de pretemporada en la primavera. Se llevará a cabo mañana contra el equipo filial Los Cachorros. A las 9 de la mañana inicia este cotejo, el primero de varios que se anuncian, donde por cierto, habrá una modificación en el calendario, ya que el partido pactado para el próximo sábado, ante el equipo El Agua Santa de Sao Paulo, equipo brasileño, pues se va a mover y se va a llevar a cabo el viernes. Esto debido a que tienen ya un compromiso, uno de última hora, el sábado ante Cholos allá en Tijuana. Así que el partido programado para el sábado ante Sao Paulo, el Agua Blanca de Sao Paulo, se mueve el viernes, y el sábado, pues se miden a los Cholos allá en la ciudad fronteriza de Tijuana. En tanto, mañana inicia con la preparación, los partidos amistosos, y será ante la filial, el equipo filial de Los Cachorros, de la segunda división allá en la primavera. Otro partido también se marca para el miércoles 23, en la primavera, ante los mineros de Zacatecas, equipo también de la Liga de Ascenso. Y con esos lones negros, pues se arranca de lleno con la pretemporada, a doble sesión, y mañana entonces el primer cotejo donde Daniel Guzmán seguramente evaluará jugadores en varias posiciones y también el debut de Isaac Romo de regreso ahora en el equipo universitario. Más de leones negros, ahora uno de los jugadores emblema de la década de los 70, principios de los 80, Maril Borjita García, analiza el equipo, la actual pretemporada y también lo que puede pasar en el siguiente torneo. Aquí hasta leones negros, la información la tiene Natalia León. Pese a ser protagonistas en el torneo pasado y no haber conseguido la calificación a la liguilla, Leones Negros quedó con la obligación de colarse entre los primeros lugares de la competencia para el siguiente certamen. El exjugador de la época dorada de Leones Negros y hoy estratega de los felinos de la selección universitaria, Mario Borjita García, habla de lo hecho por el plantel en la segunda mitad de 2015. El equipo, en mi punto de vista, está jugando bien, es un buen equipo. Creo que si se metía a la liguilla, ya tenía muchas posibilidades de trascender, pero bueno, son cosas del fútbol. De repente los equipos en casa se vienen a encerrar y se complica mucho. Obviamente, pues como todo, nos faltó capacidad para dar ese pasito. Eso no lo podemos negar, pero creo que hay una buena base, un buen equipo. Está muy bien dirigido. Y respecto a si le alcanzará a Leones Negros para conseguir algo importante en el siguiente torneo, el Borjita opina. Bueno, no se debe alcanzar. Yo creo que ya Daniel con su experiencia y todo, ya vio qué le hace falta, en qué puestos. Y yo estoy seguro que se va a meter ahí, que va a ser un gran protagonista. La calidad que tiene el equipo es para pensar en el regreso a primera división. Universidad de Guadalajara continúa en su pretemporada. Este miércoles enfrentan en partido amistoso a la filial Cachorro Sudegé y para el sábado se miden ante Agua Santa de Brasil, ambos cotejos, en el Club La Primavera. Y en el Consejo Mundial de Boxeo confirmó por fin la pelea entre dos púgiles del peso mediano como lo son Saúl Canelo Álvarez y Yenadi Golovkin. Este casajo será en septiembre, pero antes tendrán encuentros de preparación que se llevarán a cabo en mayo. Aquí los detalles. El Consejo Mundial de Boxeo confirmó para el mes de septiembre del 2016 la pelea entre el tapatío Saúl Álvarez y el casajo Yenadi Golovkin para unificar la corona del peso mediano. El Canelo quien ostenta el cinturón de esta división debería enfrentar al campeón interino de acuerdo a las leyes que rigen al CMB, por lo que el rival directo es Golovkin quien ya levantó la mano para pelear por el cetro. Pero previo al combate que se llevará a cabo en Las Vegas, ambos monarcas ya cuentan con el aval del Consejo Mundial para llevar a cabo una defensa voluntaria con tiendas que podrían realizarse en mayo del próximo año con rivales aún por confirmar. Esto con la intención de traer el mayor interés a la pelea la cual sería el atractivo principal del 2016. Pasamos ahora al deporte amateur con la esgrima porque Jalisco sigue dando resultados en esta disciplina. Ahora fue en el abierto de Florete de Turquía donde los jaliscienses tuvieron buenos resultados. La información con Natalia León. El esgrimista jalisciense Raúl Arizaga alcanzó el séptimo lugar en el torneo satélite de Florete realizado en Turquía que otorga puntos en el ranking mundial rumbo a Ríos 2016 mientras que la también tapatía Nathalie Michel se quedó con la posición 14. Arizaga inició la competencia con cuatro victorias y una derrota en su pool para avanzar como segundo lugar. Ya en los enfrentamientos directos el floretista tapatío derrotó al competidor local con marcador de 15 a 12 para avanzar a los octavos de final donde se vio las jaras ante otro turco a quien dejó en el camino con un apretado 15 a 14. Ya en cuartos de final Arizaga fue eliminado 1 a 15 por el austriaco René Prats a quien a la postre se quedaría con la medalla de oro. Con este resultado Raúl Arizaga sube un punto en el ranking mundial mientras que el ganador conquistó cuatro. Por su parte Natalie Michel avanzó a los enfrentamientos directos tras ganar tres combates y perder dos en su pool. Su primer duelo directo fue ante Amita Bernier de Singapur a quien venció con marcador de 15 a 9 antes de caer ante la ucraniana Olga Leleico por 12 a 15 para despedirse del torneo. Vamos a hablar con información de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del próximo año porque todo está listo prácticamente en el ámbito deportivo no así en el económico donde los organizadores batallan ahora con el presupuesto para llevar a cabo unos buenos juegos sin que excedan de los gastos. Aquí el reporte. El comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016 no quiere gastar un centavo más de lo presupuestado. Por eso se aprieta el cinturón con cortes a los lujos en medio de la fuerte crisis que azota Brasil. Cada centavo ahorrado cuenta asegura el director de comunicaciones del comité. Serán los primeros Juegos Olímpicos que van a tener una administración de costos inteligente con equilibrio del presupuesto. Vamos a hacer los juegos con el dinero que tenemos. No vamos a dejar cuentas pendientes por pagar al gobierno o a la sociedad. Los cortes tienen el objetivo también de impedir las grandes manifestaciones populares que sacudieron el país durante la Copa Confederaciones de 2013 en protesta contra los gastos del gobierno para organizar el Mundial de Fútbol del año siguiente. La nación se manifiesta cuando no es escuchada. Si se oye no tiene motivos para protestar y ha sido escuchada. Así que no esperamos protestas a lo largo de los juegos. Sabemos que tenemos que mantener el diálogo siempre abierto con la nación. La organización está lista en un 80% y en abril lo estará completamente. El comité cuenta con 1.900 millones de dólares para organizar los juegos y el objetivo es no recurrir al fondo de 780 millones de dólares del gobierno federal que se usará en otros aspectos como seguridad, infraestructura de transporte y energía. Información ahora de Badminton porque la delegación mexicana se reporta lista para iniciar su participación en el Grand Prix que se lleva a cabo en la capital del país. Aquí la información. 25 badmintonistas nacionales entre los que se encuentran dos jaliscienses se declaran preparados para tomar parte en el Grand Prix de la especialidad que tendrá lugar en la capital del país. El evento que además representa la última competencia en el año repartirá un total de 5.000 puntos al ganador y varios boletos directos a los Juegos Olímpicos. En cuanto a la expectativa del equipo mexicano, la jalisciense Aramara Gaitán afirmó que espera dar buenos resultados y poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurar su lugar en Río de Janeiro. Entre los nombres más importantes de la selección mexicana se encuentran el también Tapatío Job Castillo, Lino Muñoz, Sabrina Solís y Luis Ramón Garrido. Rápidamente, información de Charro de Jalisco, el equipo Tapatío ya gana dos carreras a cero en la primera entrada, en la parte alta de la primera entrada allá en Sonora ante los Naranjeros, Termos, y primera entrada ya se impone en Charro de Jalisco dos carreras a cero, Carlos Martínez. Muchas gracias, Ricardo. Y usted, inspectores que se encargan en la zona centro de Guadalajara de vigilar este libre de comerciantes ambulantes tendrán vigilancia. Seria Niño. Instalan comisión reglamentaria a inspección y reglamentos. Ahora que se han intensificado los operativos para erradicar al comercio informal de la zona centro de Guadalajara, los inspectores tendrán vigilancia puntual para evitar actos de corrupción. Así lo dio a conocer el coordinador de regidores de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento Tapatío y también presidente de esta recién instalada comisión, Marco Valerio Pérez. Esta comisión va a actuar de legalidad y transparencia y quien tenga que ser sujeto de sancionarse lo vamos a hacer sin que nos tiembre la mano. Ya lo hicimos en la Comisión de Honor y Justicia, sancionamos a 11 policías, también presido esa comisión y bueno, en esta comisión de igual manera vamos a tener mano firme y si existe corrupción, si está acreditado, los vamos a sancionar. El regidor que también preside la Comisión Edilicia de Honor y Justicia descartó que esta comisión reglamentaria vaya a convertirse en cacería de inspectores, pues aseguró que se revisará a detalle cada denuncia ciudadana para evitar que se incurra en sanciones no merecidas, así como total apertura para el derecho de réplica de los inspectores de reglamentos que puedan resultar señalados en algún acto de corrupción u omisión de labores. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño. Le invito a que me acompañen unos minutos más en el programa Ruta 44. En esta ocasión vamos a hablar sobre la amenaza del Estado Islámico. Interesante programa para que no se lo pierda. Y ya para despedirnos le quiero compartir esta historia. Esto ocurrió con un individuo, un habitante de Texas identificado como John Parsley. Fíjense nada más este hombre estrelló su camioneta en un lobby de un hotel en Oklahoma, molesto, estrelló junto a la recepción del hotel. ¿Por qué estaba molesto este hombre? Porque su tarjeta no pasó el consumo, no pudo pagar la habitación del hotel, se subió a su camioneta, aceleró a todo lo que daba y se metió con todo y ella al establecimiento en forma terrible. Hay varias tomas en esta, para la gente que nos sigue en radio, se ve como el individuo acelera la camioneta y se va en contra de la recepción del hotel. Dos mujeres que estaban ahí, empleadas, apenas alcanzaron a hacerse a un lado, luego el tipo acelera y acelera ahí y se baja tranquilamente y levanta las manos porque ya estaba la policía esperándolo. Estaba enfado porque no pudo cubrir el costo de su estadía en el hotel. este hombre de 62 años y se estrelló como ya le digo la camioneta. Hay distintas tomas en las cuales se ve esta salvajada de este individuo. Tras el incidente el gerente del hotel habló por supuesto a la policía y fue detenido bajo los cargos de asalto y daños en propiedad privada. No pudo pagar con la tarjeta de crédito el hotel pero ahora tendrá que pagar algo así como 100 mil dólares en daños materiales todo esto en un arranque de furia. Hasta aquí llegamos Buenas Noches Descanse Soy Carlos Martínez Macías y le agradezco que me haya acompañado. Señal Informativa Periodismo con Enfoque Social Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Ecuador A continuación Ruta 44 En contraste informativos Este es un programa de análisis sobre los temas más importantes de Jalisco y México bajo la conducción del periodista Carlos Martínez Macías El problema del sistema carcelario en México es global es nacional y sin embargo esto plantea la duda respecto a si estamos haciendo lo correcto Ruta 44 Una tribuna que abre el diálogo para discutir los acontecimientos que por su relevancia merecen ser vistos desde un enfoque crítico y veraz Ruta 44 El próximo miércoles automática o escanear canales espera a que tu televisor encuentre todos los canales disponibles y listo podrás seguir disfrutando de Canal 44 la señal de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!